Eduardo Capetillo me arruinaría una de las relaciones de la chaparrita de oro. Me hubiese dado la oportunidad de... Y no resbalar y caer en una primera prueba. Entonces, pues desde el amor te ponen el obstáculo muy alto. La chaparrita consentida a Damari López, sin duda alguna, es de las figuras de la parándula más queridas. Ella ha sido asediada por muchos galanes. Y es que muy pocas personas conocen sus relaciones sentimentales. Como por ejemplo la que tuvo con Mauricio Islas o con Marco Antonio Regil. A esta última la han tachado de ser una relación muy... Y es que según se ha revelado, la pareja finalizó esta relación. Debido a los... Marco Antonio, quien no soportaba ver a la actriz. Besándose con otros hombres en algunas producciones. Aunque obviamente eran parte de la ficción. Marco Antonio Regil a través de Un Nuevo Día para Telemundo comentó. Que él sabía perfectamente que ese era el trabajo de la chaparrita consentida. Pero que a final de cuentas no lo podía evitar. Él no quería ver a Damari besándose con otro que no fuera él. De acuerdo con varios medios de comunicación. Se dice que uno de los nombres que provocó los celos de su presentador fue el de Eduardo Capetillo. Con quien la ahora conductora de televisión compartió la pantalla en la telenovela Camila. Razón suficiente para que Marco Antonio y Ada terminaran su relación. Ya que ella quería seguir con su carrera. Y el conductor de televisión no soportaba verla actuar con otros. A pesar de que el pasado los persigue a los dos con un romance muy polémico. Eso ya quedó muy atrás. Pues hoy en día mantienen una excelente relación. Sobre todo después de que fueron compañeros en El Matutino Un Nuevo Día. Ellos hablaron por primera vez acerca de su relación. Y de por qué esta llegó a su fin. También ha sonado el nombre de René Stickler. Como otro de los actores que más se provocó a Marco Antonio Regil. Con quien la chaparrita también tuvo una relación en la ficción. Mediante la telenovela titulada Sin Ti. Antes de su relación con Tony Costa. Adamari López si tuvo varias parejas. Entre ellos ella se casó con el cantante Luis Fonsi. Pero no fue la única relación polémica que tuvo la actriz. Ya que años antes también tuvo una relación. Que no terminó de la mejor manera. Y que incluyó de manera indirecta a Eduardo Capetillo. A través de este medio de comunicación. Se dio a conocer que Adamari López y Marco Antonio Regil. Si tuvieron una relación. Musca y posesiva. En ese momento Adamari estaba participando en la telenovela Camila. De 1998. Donde la actriz compartió el enco con Eduardo Capetillo. Y su ahora esposa Vivi Gaitán. Sin embargo durante una escena romántica. Adamari y Eduardo se tenían que besar. Esto hizo que los sexos de Marco Antonio Regil. Se fueran al infinito y más allá. Al parecer fue él quien decidió terminar la relación por sus sexos. A pesar de que se trataba solo de una cuestión laboral. El novio de la actriz no lo pudo soportar. Así que cortó la relación de Tajo. A pesar de que no hubo ningún tipo de relación entre Eduardo Capetillo y Adamari López. Esa escena en particular fue el motivo de que Adamari se quedara sin Marco Antonio Regil. Eduardo Capetillo está inmiscuido en esta polémica. De una manera indirecta. Pero también muy directa. Porque cuántas veces no sucede que los tíos están ahí presentes. Que no queremos ver a nuestras parejas con otras mujeres. Con otros hombres. Ni del trabajo. Ni nada. Y aunque decimos. No, espérame, espérame. Es que eso es ser bastante enfermiza. Y que cómo voy a ser así. Lo cierto es que son muy diferentes las cuestiones entre una persona común y corriente. A una persona que trabaja en el mundo de la farándula. Que literalmente su trabajo es besar a otros actores en una misma telenovela. Entonces en esta ocasión ellos platican que efectivamente sí tuvieron una relación. Que Marco Antonio Regil sí anduvo con Adamari López. Pero que él no aguantaba ver a la puertorriqueña besarse con otros hombres. Porque ella en distintas telenovelas. Si no es que en la mayoría. Tenía que tener relaciones ficticias con estas parejas. Que son pues novios, esposos y demás. Entonces sí o sí hay besos de por medio. Entonces Marco Antonio Regil comentó que él no aguantaba ver a la chaparrita consentida. Hacer estas escenas. Porque pues sí, dice que los tupos le ganaban. Entonces él comentó. Mira, yo nunca hice una escena. Lo que pasa es que yo me acuerdo que te dije. Oye, yo sé que esta es tu carrera. Y sería tonto que te pidiera que no lo hicieras. Pero no puedo. Marco Antonio habló precisamente de una escena en particular. En la cual Adamari tenía que estar besándose con Eduardo Capetillo. Esto sucedió en la telenovela Camila. Entonces esta fue la razón por la cual Marco Antonio Regil le dijo a Adamari López. ¿Sabes qué? Lo nuestro. Ahí queda. Antes de que haga otra escenita. Antes de que me ponga más mal. De verdad, aquí terminamos. Y por supuesto, él comenta que no soportaba verla actuar con otros. Esto quiere decir que Marco Antonio la quería solo para ella. Y por supuesto, si nosotros nos ponemos en su lugar, en el lugar de Marco Antonio. Claro que no nos va a parecer ver a nuestra pareja andarse besando con otro. Aunque sea en la ficción. Porque bien dicen por ahí que por más actor que seas. Por más que tengas el método que te guste actuar. Que seas actor, actriz, lo que sea. Si te das un beso con otra persona. Claro que hay sentimientos de lo que sean. Puede ser tristeza porque estás pasando por un mal momento. Pero también puede suceder que te metas tanto en la escena. Que a la mera hora te termines enamorando. Y claro que esto era algo que podía pasar. Y hemos visto que ha pasado, por supuesto. Actualmente, Adamari López y Marco Antonio Regilman tienen una buena relación. O sea, son amigos, son compañeros. Conocen el mundo de la farándula y nada más. Pero pues sí afirman que gracias a esa escena con Eduardo Capetillo. Ellos terminaron su romance. Entonces, antes de Toni Costa, Adamari sí tuvo otras parejas. Algunas parejas son más conocidas que otras. Por ejemplo, la relación que tuvo Adamari López con Luis Fonsi fue muy sonada. Después, cuando Adamari y Toni Costa tienen una relación y tienen una hija. Se vuelve aún más pública porque también hay más redes sociales. Hay más comunicación con los seguidores y fans. Entonces, Adamari López comentó que efectivamente sí tuvo una relación con Marco Antonio Regil. Pero que él terminó con ella por estos... Pero que a pesar de que Adamari y Eduardo Capetillo jamás, jamás tuvieron algo de sentimientos. Algo en común, como una relación sentimental. Sí fue el motivo por el cual Adamari y Marco Antonio terminaron su relación. Y pues bueno, justamente como nos platica aquí el portal de mamás latinas. Adamari López ha tenido varios amores. Siendo yo creo que los más sonados el de Luis Fonsi y Toni Costa. De hecho, muchos no sabíamos de este romance con Marco Antonio Regil. Porque prácticamente no duró mucho y ahora ella comenta que no está buscando nada. Pero que tal vez en algún futuro ella pueda encontrar pareja. Que sea feliz y que sobre todo que aproveche y que también quieran mucho a su hija. Comentando en este momento no es mi prioridad tener pareja. Pero mi prioridad es a Laia. Ustedes platíquenme aquí abajo en los comentarios. Si ya conocían esa relación de Adamari López y Marco Antonio Regil. ¿Qué opinan ustedes? ¿Saben que Marco Antonio era así de... ¿O será que por Adamari López nunca quiso casarse? ¿O qué habrá pasado ahí? Con mucho respeto platíquenmelo aquí abajito. Nosotros nos vemos muy prontito con otra noticia. Bye.